Durante tres años la periodista Altagracia Salazar ha estado de alguna manera dándole digamos el el derecho de la duda a este gobierno, ¿no? Apostar un poquito a lo nuevo que se supone que el PRM iba a ser, a lo diferente que se iba a gobernar en este país, al ataque a la corrupción y todos los temas que en su momento Luisa Binader planteó en la campaña política y Altagracia Altagracia Salazar se lo compró, pero tres años después, tres años después de alguna manera de estar ahí dándole ese crédito a las acciones del presidente, se da cuenta de que, bueno, a ella le colocan doscientos, doscientos cincuenta mil pesos en publicidad por parte del estado, pero ahora se entera de que al hijo de María Cela Álvarez le dan un contrato de cien millones, pues creo que se enojó doña Altagracia, creo que dijo, bueno, yo tengo tres años aquí y ustedes solamente me colocan doscientos mil pesos, y parece que está enojada Altagracia Salazar, tú dices que está enojada porque está enojada porque recibe poco dinero por parte del estado, mientras que al hijo de María Cela cien millones por un lado, y por otro lado la hija, que está nombrada, con más de ciento veinte mil pesos al mes, ¿no? Pero que ya ha empezado a criticar las acciones del gobierno, ¿o qué? Sí, porque me imagino que como toda periodista y como toda creadora de contenido, pues obviamente tiene que manifestarse económicamente, y con todo lo que ha estado haciendo con respecto de el PRM o el gobierno del PRM, yo creo que a lo mejor ella esperaba un poco más de doscientos mil pesos también, ¿no? A diferencia de cien millones que le dan a María Cela. Al hijo, al hijo. Bueno, al hijo, bueno. Al hijo, al hijo. ¿Y tú crees que no le va a dar la mamá? El hijo tiene una empresa. ¿Y a la mamá no crees que le vaya a beneficiar esos cien millones de pesos? No, ella recibe publicidad estatal. También. Entonces. Ahora, te voy a decir algo. Yo pienso, a diferencia de ti, que no es por ahí que va la cosa. Altagracia Salazar hizo un trabajo obvio de oposición a los gobiernos del PLD y fue militante en ese sentido. De hecho, encabezó un grupo, un grupo, un grupo cívico, digamos. No recuerdo cómo se llamaba, pero en ellos estaba, entre ellos estaba Juan Bolívar Díaz, ella misma, y el director de presupuesto, don José Rijo Presbot. Ellos estaban en ese mismo grupo. No se llamaba coalición digna, algo así. No, coalición digna era por lo de la educación, pero era algo así, era un movimiento. Pero prácticamente en contra de la corrupción, prácticamente, ¿no? No, 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 no. En contra del gobierno de Danilo Medina. O sea, ella lo encabezó frontalmente, es lo que quiero decir, ella no se escondió, ¿eh? Ella no, ella votó por, ella hizo campaña por el presidente Luis Abinader, claro, sin ser miembro del PRM, pero apoyando al PRM. Eso fue, eso fue clarísimo. Y fue una de las promotoras de la marcha verde. Sí, fue promotora. Casi todos están en el tren gubernamental. Exacto, promotora de la marcha verde donde están casi todos en el tren gubernamental. Ahora bien, Altaresa Salazar no ha aceptado cargos, yo estoy seguro que se lo han ofrecido, segurísimo de eso, no los ha aceptado. De hecho, empezó un proyecto radial del cual ella se salió porque empezó a recibir publicidad del Estado. Ella misma lo dijo. Y ella dijo, bueno, o sea, yo no quiero como que se confundan las cosas. Algo así, ¿no? Eso fue muy al inicio de este gobierno, 2021, por ahí, principios de 2021, que ya se salió de ahí. Yo lo que creo es que Altaresa Salazar ataca al gobierno en los temas que a ella le interesa y del cual forma parte a nivel militante. Ella forma parte de Participación Ciudadana, es una integrante de hace muchos años de Participación Ciudadana, y ella está con la agenda progresista. Y todo lo que lastime los intereses de la agenda progresista, que tiene raíz en Estados Unidos, por supuesto, pues ella lo va a atacar. Ella ahí va a atacar a Luisa Binader. Lo tendrás frontalmente en el combate a la corrupción. La tendrás frontalmente en el combate a la corrupción. Si ella ve corrupción en este gobierno, ¡pam! Corrupción muy, digo, corrupción muy obvia, ¿no? Ahí la vas a tener de frente. Si se ataca mucho a Carlos Pimentel, la tendrá de frente, defendiéndolo. ¿Una empleada de la embajada de los Estados Unidos entonces? Porque él pertenece a Participación Ciudadana. Entonces, ¿una empleada? Ella tiene, yo no te voy a decir que empleada, pero ella tiene intereses marcados. Porque es que hay que dejarse de cosas, señores. Nosotros aquí no tenemos unos, no tenemos, no tenemos unos intereses que afecten nuestra opinión. O no lo tenemos. Pero cuando van creciendo tanto como esa period, como una periodista, como Artereza Salazar y de larga data, genera aislas de intereses. Todos los van generando. Yo creo que por ahí es que va más ese asunto. Pero recuerda que la, recuerda que el poder de los Estados Unidos representado en diferentes países por sus embajadas buscan un equilibrio en la opinión pública. Buscan una, un contraataque, digamos, a las acciones que puede tomar el gobierno en turno. Los Estados Unidos tienen que tener también esas piezas, ¿no? Como los periodistas que tienen que representar los intereses como de los que estás mencionando. Sí, pero yo no diría que empleada. Y eso está en toda Latinoamérica, ¿eh? Eso es, en todo, en toda Latinoamérica está estas instituciones que son manejadas y apoyadas económicamente por la embajada de los Estados Unidos, Macha Verde y todo esto que vemos, que es lo que tú mencionaste ahora. Entonces, de alguna manera te conviertes en un empleado de la embajada de los Estados Unidos precisamente resguardando los intereses de lo que ellos están planeando poner en la agenda de los países. Y agarran, espérame, y agarran a los periodistas precisamente que siempre han estado atacando la corrupción porque los Estados Unidos, acuérdense que lucha contra la corrupción. Pero creo que no es la embajada, Charro, es el CFR, el Council of Foreign Relationships, es el Consejo de Relaciones Foráneas Exteriores, que no es lo mismo ni es igual. Que es una fachada de la CIA. Exacto, es una fachada de la CIA, está adscrita más bien a los servicios, como dice Maracayo, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, más que la embajada. Aquí hubo un tiempo donde se reveló que creo que Uchi Lora cobraba por ahí. Sí, el CFR. Y en ese, eran tiempos de, creo que eran tiempos de Chávez cuando eso. Ok. Que creo que un libro, un libro llamado El Código de Chávez, algo así, reveló unos papeles desclasificados a Estados Unidos y reveló como muchísimos periodistas de Latinoamérica, cobraban por 10 agencias. Claro, claro. Para que cobraban. Son, son, son periodistas, son periodistas que tienen esos intereses marcados. Digo, eso es lo que yo pienso. Yo no digo que Altagresa Salazar lo hace. Lo digo, digo lo que pienso y por como uno ve las acciones. Uchi lo hará gratis. ¿Tú crees que lo va a hacer gratis? Digo, por como uno ve, por como, como, por como vemos, se van desarrollando las acciones y va, y dirige su discurso, por ahí va. Pero finalmente son acciones. Pero no tengo la prueba, por eso no puedo firmarlo, no tengo prueba. Pero finalmente son acciones que plantea la élite de los Estados Unidos, porque ¿quién maneja la CIA? ¿Quién creó la CIA? El tema. Los Rockefeller, los Rockefeller fueron los que empezaron a financiar y los que crearon en esencia a la CIA, precisamente para mantener investigados a todos los funcionarios públicos que ellos mismos estaban eligiendo para representar los poderes de los Estados Unidos y correspondieran los intereses de ellos. Y eso obviamente fue creciendo, fue creciendo la CIA y se fue inmiscuyendo en todos los países para tener precisamente el control y lo hacen a través de estas organizaciones de apoyo a los anticorruptos, de apoyo a los que luchan contra la droga, apoyos a los rebeldes, apoyo a la LGTB, apoyo, etcétera, etcétera, porque esa es precisamente su agenda de toda esa gente de la élite súper poderosa de los Estados Unidos y a eso representa a estos periodistas que contratan y que reciben su dinero. CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, ahí es que está escrito, casualmente en el gobierno de Donald Trump, él le dejó de darle, le bajó muchísimo el financiamiento a esas organizaciones, le bajó muchísimo, pero tú no te puedes imaginar, al punto de que se le criticaba muchísimo más por eso. Entonces no quieren saber, en gran medida no quieren saber de Donald Trump, porque al llegar al poder nuevamente, en caso de, pues no se va a alinear a esos intereses, a Donald Trump no le interesa eso. Donald Trump tiene una concepción más aislacionista, más que expansiva, sobre todo por Latinoamérica. Latinoamérica lo ve algo como algo muy primario, no lo ve con esa sofisticación. Por eso fue que los gringos gringos, los rubios, el güero o lo que sea, el rubio fue que votó por él. El gringo del campo, el gringo de los campos de Daytona, Vaina y eso, que fueron los que estaban viendo por sí mismos y no por la expansión del imperio. Pero tú me, tú me preguntas, bueno, yo veo a Teresa Salazar más enfocada y siendo más inteligente en las cosas que dice o cómo hace la puesta en escena respecto a María Celálvarez. Pero tres años defendiendo al PRM, tres años de alguna manera. Tres años defendiéndolo, pero. Y más, antes, porque durante la campaña. Tres años defendiéndolo, pero tres años atacándolo en ciertas cosas. Es que tiene que conservar su perfil de una periodista neutral, de una periodista no oficialista, de una periodista que siempre va a estar en oposición, pese a que estén recibiendo. Bueno, pero tiene una base, pero tiene una base de seguidores. O sea, a Teresa Salazar es influyente. Porque eso le gusta precisamente. Y tiene, y tiene ya varios años en estas redes. Y me parece que esos seguidores son de clase media alta, que precisamente están luchando o están aspirando a tener personas que estén atacando al gobierno de esa forma, aunque tú estés de acuerdo o pertenezcas al mismo partido político y no dejar que ese partido político llegue a ser autoritario. Y el tema de ella es sutil, porque si tú ves la, cuáles son sus acciones, ella es la encargada de recordarle a Leonel siempre las cosas que hizo. Can, 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 can. El tema de hoy, por ejemplo, tema de agenda, ese del Intran, el lío del Intran, ella no te hablaría del Intran. Ella te hablaría de Leonel Fernández. Ese sería el corte de ella. Del tweet de Guillermo Moreno recordando de los siete pecados capitales. Exactamente, recordando de los siete pecados capitales, ta, 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 ta. Ella está para eso. Jarabe, jarabe de la, para la memoria, jarabe para la memoria de los gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina. A mí me da pena, por ejemplo, ver a, en los últimos días a Marino Zapete, cuando ya el gobierno tenía dos años de gobierno y muchísimos escándalos de corrupción, y Marino Zapete seguía hablando de Danilo Medina. O sea, yo decía, pero por Dios. Y eso fue una narrativa donde estos comunicadores que hicieron oposición al PLD se montaron inmediatamente en seguir, con la inercia, ¿no? De, 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 de la corrupción del PLD. Y siguieron año y pico, y todavía. Sí. Siguen hablando de el PLD. Que es la misma narrativa del, del, del gobierno, del partido de gobierno. No, y eso hace daño. Todavía hablan del PLD. Eso hace mucho daño, o sea, le hace mucho daño a la imagen del PLD, le sigue haciendo daño, porque mientras más tú hable de, si habla de corrupción, obviamente la hubo. Sí, pero quedan, quedan en evidencia. Quedan, y los periodistas quedan en evidencia, claro. Le hace daño, hacen el trabajo, pero para la gente que piensa, ahora, la gente que piensa, Maracayo, porque aquí no piensa todo el mundo. Sí, claro, pero. Se entenderá, ah, pero ven acá, pero ven acá, hay demasiado problema, hay quince mil escándalos de corrupción de este gobierno, y tú. Por ejemplo, mira. Me sigue hablando de Leonel. Mira el tema de Arodón, por ejemplo, cuando sale el video del presidente de la república, hablando de Arodón, y cómo justifica esa renovación, diciendo que el estado fue estafado por el gobierno de Leonel Fernández cuando se firmó ese contrato en 1999. Inmediatamente yo entendí, pero creo que hay una contradicción burda, porque si esta misma gente nos estafaron y nos siguen estafando, usted entonces agarra y le renova el contrato. O sea, eso estaba muy claro, pero entonces, la narrativa era que la renovación la hicimos para componer esa estafa que hicieron Leonel Fernández en el 99. Esa fue la narrativa que se lanzó en ese video, y ver a Ricardo Nieves, por ejemplo, al otro día, montarse en esa narrativa, diciendo, miren, como las estafas que hicieron el PLD con Arodón, o sea, Ricardo Nieves, que es un tipo súper inteligente, o sea, quedan en evidencia, men. No, pero yo lo voy a decir de otra forma. Es tan inteligente que sabe perfectamente bien que el dominicano es de memoria corta, y que al dominicano se le olvida ese tipo de situaciones, y que ya vienen las elecciones, y ellos están completamente luchando para que ningún PLDista, llámese Leonel, Danilo, y todo lo que se desprenda de la fuerza del pueblo y del PLD, llegue otra vez al poder. Ellos tienen como misión, estos periodistas, Altagracia, Nieves, etcétera, que ninguno de esos vuelva al poder, y obviamente tienen que estarle recordando el mensaje de lo que esos partidos políticos, o sea, PLD, fuerza del pueblo, que sea, estuvieron haciendo con con procesos de corrupción, que no fueron castigados, que el dinero finalmente se desapareció, dinero del pueblo, y gente que no está presa, gente que se le puede demostrar de alguna manera, que entró en procesos de corrupción, que se hicieron multimillonarios, etcétera, y que no están en la cárcel. Y eso al pueblo, como dice, a los que no piensan, a los que no piensan, que son los que van a votar más, la mayoría que va a votar más, esos periodistas le tienen que dejar muy claro ese mensaje para que no se les ocurra, no se les ocurra volver a vender su cédula y que llegue el PLD o la fuerza del pueblo con dos mil pesos y el pica pollo y el romo, y entonces vayan y voten por alguno de esos dos. Eso es lo que ellos están haciendo, y no es que los pongan en evidencia a esos periodistas, simplemente que es parte de su trabajo que se va a seguir alargando mientras estos personajes de la vieja política sigan en el ajedrez para que puedan reelegirse en algún cargo electivo. Al final del día, el asunto del periodismo es hacerlo que incomode. Si el periodismo no incomoda, es casetilla, es relaciones públicas. Y creo que eso se lo escuché una vez Altagracia Salazar. Las noticias son las malas, porque las buenas son netamente relaciones públicas, digo yo, porque ella se quedaba con esa frase. Las noticias son las malas. Y aquí en la quinta pata usted va a oír hablar mucho de las malas noticias, porque eso es lo que hacemos aquí, definitivamente. El señor José Maracayo, el charro bachatero Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle a me gusta para que sigamos creciendo.